Bueno, yo soy Alba Eugenia Martino, madre de Graciela Pernas Martino, detenida y desaparecida el 19 de octubre de 1976, junto con su marido, Julio Gerardo Poce. Ambos eran estudiantes, Graciela de Arquitectura, luego se fue a Ciencias Naturales, donde su compañerito, el negrito Rocamora, fue acribillado en el año 75. Y bueno, desde ese momento Graciela no vivió más en casa, evidentemente, porque había peligro. ¿Cuándo y cómo te enteraste que la Junta Militar había tomado el poder o cuándo te enteraste del golpe de Estado? No, el golpe de Estado fui una inconsciente total. Yo soy abogada, en realidad tendría, siempre me interesó la política, tendría que haber sido más consciente de lo que se venía. Graciela no dormía en casa y yo insistí y le hice, festejé el casamiento de Graciela en mi casa, que seguramente estaba vigilada. No saqué fotos, porque Graciela me pidió que no sacara fotos, pero ella tampoco tenía conciencia de lo que se venía. Esa noche del festejo del casamiento de Graciela, hubo amigos que no pudieron venir porque vivían cerca del bosque y hubo de esos tirosteos falsos que organizaban para anunciar el golpe, para meter miedo a la gente y que la gente deseara un poco el golpe. Y después otro amigo que llamó que se había tenido que escapar por los techos, que era Valera, el apoderado del Partido Comunista acá, se había tenido que escapar por los techos de la casa y llamó desde el hospital italiano, que estaba allí, llamó a casa. La mujer se salvó porque estaba maquillándose en la casa de al lado, porque habían rodeado e invadido la casa de Valera. Esa noche del casamiento de Graciela. Yo te voy a consultar, vos, por una cuestión generacional etaria, ¿ha vivido otros golpes de Estado, digamos, de esos, esta honganía, la luz, etcétera? Sí, 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 sí. Con respecto a esos golpes de Estado, ¿este tuvo algo diferente? ¿Vos qué relación habías tenido? ¿Cómo habías vivido los golpes de Estado? Bueno, no, yo incluso tuve alguna actuación como abogada en algún problema, qué sé yo, en un acto por el Che Guevara, que se llevaron a cuatro muchachos en 7 y 54. No estaba mi socio en el escritorio y tuve que ir yo, que no me gustaba mucho, a la Policía Federal acá, a representar, y me dieron para representar al boliviano, que después murió en la selva peruana, luchando con el índice Peredo. Bueno, pero había alguien, nos dividimos a los cuatro que llevaron en cuatro. ¿Viste? Uno era el muchacho de Villarreal, los otros Pancho Schwarz, qué sé yo, otros. Bueno, y me acuerdo a los cuatro. Y después por el que fue decano posteriormente de arquitectura, que también se lo llevaron, lo encontraron en otro golpe de Estado. Esperate, estábamos en Honganía, creo. En el 64 que había el gobierno de Ilía. Sí. Ilía, Ilía. Y golpeó a Honganía. Allí explotó una bomba en Capital Federal en una casa de departamentos que preparaba a alguien que no me puedo acordar quién era. Bueno, a raíz de eso se lo llevaba el padre de Fornari, el que después fue el decano de arquitectura y que vivió seis meses en Cuba al comienzo de la Revolución. Bueno, y yo fui allá a Coordinación Federal. Pero parece que eso no estaba en los archivos. Es increíble, ¿no? Los archivos antes, no sé, armaban tan puntualmente, ¿no? Como deben estar ahora armados. Tengo una pregunta. Vos ya me dijiste, vos eras abogada y vivías del derecho, estabas casada. ¿Cómo venía la mano del momento? Bueno, no, no. En el 76, te estoy hablando. Bueno, no, yo estaba por segunda vez casada. Yo me separé después de nueve años de matrimonio de papá de los chicos y después trabajé como abogada fiscal, muchos años, apoderada fiscal. Y 24 años. Perdóname de mi ignorancia. ¿Abogado fiscal qué es? ¿Abogado para el Estado? Ahí cuando se hacen los juicios. Cuando se hacen los juicios por impuestos. Ah, era fiscal de Estado, digamos, cuando se hacían los juicios. Claro, no, no, yo no. Es decir, primero eran en rentas, se estaban organizados después. Durante el proceso nos pasaron a la fiscalía, o antes, no me acuerdo. No, durante el proceso nos pasaron a la fiscalía, que justamente me hicieron el otro día para averiguar qué pasaba en fiscalía, cómo pasó la cosa de fiscalía. Y bueno, en fiscalía, a mí, yo no tenía concurrencia. Yo trabajaba en mi escritorio con empleados como quisiera. Y como yo era una abogada muy trabajadora y sabía resolver, y además los juicios de rentas venían ya un poco tamizados, digamos, según para quién, yo tenía mucho trabajo. ¿Vos tenías participación política? ¿Activabas políticamente en alguna...? No, la única vez que me afilié a un partido fue al Partido Socialista Argentino, en el año, qué sé yo, 60 y algo. O sea que tenías una conciencia política. Sí, sí. Mi abono fue cofundador del Partido Socialista de Chivilcoy, hace 96 años. Y antes era de los que tuvo que vivir en la Semana Trágica, porque era muy amigo el que... Es absurdo. Del que después en los diarios apareció como el presidente de los soviets en la Argentina, Pedro Vald. Monas Moncalvillo lo nombró una vez por radio, ¿cuánto? Tengo una consulta, ¿cuántos hijos tenés en casa? Dos. Dos. ¿Quién es? A Graciela. Graciela. Y Pablo. Y Pablo. ¿Y vos hablabas de política con ellos? ¿Tenías los... Sí, sí. Sí, siempre, siempre. En casa siempre se habló de política. Con mi... Mi primer marido, que fue... También estaba en la prensa... ¿Cómo se llamaba? ¿La prensa cubana? ¿Prensa latina? ¿Prensa latina? Bueno, trabajó en prensa latina. Y... Sí. ¿Cómo era el nombre de la policía? En Milio Pernas. En Milio Pernas. Claro. Y mi segundo marido, después de 10 años más o menos, que quedó viudo, y... Torraz. Y... Él también siempre estuvo en política. Así que... Es decir, con Graciela hablamos mucho de política. Y sobre todo, él la disuadía permanentemente de que se abriera de los grupos con inquietudes políticas que activaban en el 70 y pico, ¿no es cierto? Cuando ya venía el golpe. O cuando fue el golpe. ¿Cómo era ella? ¿Cómo era Graciela? ¿Me la podías describir como persona? Como persona era un ser humano excepcional. Protector. Porque acostumbrada a cuidar de su hermano menor. La madre trabajaba mucho. La responsable de la casa. Graciela era un ser muy dulce. Muy estudiosa fue siempre Graciela. Muy lectora. Muy lectora. Pintaba. Hacía cerámica desde chiquitita. Esas cosas de cerámica eran de cuando Graciela tenía... ¿Qué sé yo? Desde los 10 años en adelante. Graciela era un ser muy dulce. Muy dulce. Pero de carácter firme. De carácter fuerte y firme. Y bueno, su único novio fue Julito Posse, con quien se casó. Aunque parezca mentira. ¿Era buena alumna? Era buena alumna. Muy lectora. Me pidió una enciclopedia cuando entró al Nacional. Dijo, mamá, yo no puedo vivir en la biblioteca, necesito una enciclopedia. Compré una que todavía está acá, de 21 tomos, que me aconsejó el que era el presidente de la biblioteca en aquel entonces de la Universidad Villarreal. Y bueno, qué sé yo, pasaron los años, Graciela hizo arquitectura, seis meses. Un poco la culpa la tengo yo, de haberla metido en arquitectura, de que se metiera en arquitectura. Tendría que haber ido a Bellas Artes, pero quizá le hubiera pasado lo mismo. Pero ella no activó, más que en el grupo universitario, digamos. El que activó fue el marido, fue Julito Poce. Y ella quedó, claro, la hablamos mucho, mucho la hablábamos. Yo cuando, después, cuando no durmió más en casa, después de casado, se fue a vivir a Buenos Aires. Y yo iba una vez por semana, cuidando de que no me dieran atrás, de no avisar por teléfono, no sabía cómo estaba mi teléfono, de que me iba a Buenos Aires. Una vez por semana iba a almorzar. Ella trabajaba en la librería Quier, en Santa Fe 1200. Y cuando le daban la hora para almorzar, yo iba a almorzar con ella. Quedamos de no ayudarlos económicamente, para que se fueran del país. Entonces yo le llevaba, qué sé yo, un queso, un kilo de dulce de leche, una ropa, una prenda, para que, no sé, algo de regalo, pero no plata. Para, digamos, que se sientan más ahogados, se sintieran más ahogados, y se fueran, decidieran irse del país. Pero, qué sé yo, siguieron. Acá, Graciela, muy unida a Julio, fue, su amor fue Julio. ¿Te hago una consulta? Sí. Bueno, ya me describiste una anécdota, que me encantó, esta de mamá, regalame una enciclopedia, que no puedo vivir en la biblioteca. Me encantó esa anécdota. Sí, pero tengo otra al respecto. Eso te iba a decir, alguna anécdota que tenga... Por ejemplo, un día que vi peligroso, le dije a Graciela, ay, Graciela, hay que hacer algo con todos estos libros. Eran míos también los libros. Es decir, pero separarlos, de modo de poder hacerlos desaparecer por si vienen. Y entonces, cuando volví, Graciela los había forrado todos, de rojo. Y Graciela, y de rojo, le dije yo. Me salí de rojo. Es decir, ¿cómo te puedo decir? Era una inocencia dentro de todo, ¿no? Bueno, y con esos libros también tuvimos una anécdota porque mi segundo marido agarró los libros de su casa y los libros de mi biblioteca que tomamos, los metimos en el baúl del auto. Fue diciembre del 75. Me acuerdo porque vinieron unos tíos míos de Mendoza. Y nos fuimos a Puntalara a una casita que él tenía para dejarlos en Puntalara, para no tirarlos. Y, bueno, a la noche en Puntalara hubo una especie de operativo creemos que falso. Pasaban por las ventanas las luces de bengala, tiros. Bueno, nosotros terminamos debajo de la cama y los libros los volvimos a cargar en el baúl del auto para traerlos a la plata. Siempre no queriendo tirarlos. y en la rotonda estaban haciendo un operativo y revisando todos los autos. Y a nosotros nos dejaron pasar. ¿Tengo una consulta? ¿Vos tenías gente que te perseguía? ¿Había gente que estaba complicada de la mano? ¿Te llamaban por teléfono? Porque noto un nivel de preocupación. Algo sí. Algo sí. Llamaban por teléfono haciendo unos ruidos feos. Jadeos, por ejemplo, cosas así. Pero no demasiado. ¿Era una cosa normal entonces? No demasiado. ¿Era algo normal? Sí, sí, sí. Era normal. Yo me acuerdo que el último libro que no tiré fue Las venas abiertas de América Latina. Andaba con él en el auto. Y no me decidí a tirarlo. Y por ahí paré y lo tiré por una alcantarilla. ¿En dónde militaba tu hija? Mirá, era grupo, yo creo que era GUS, Grupo Universitario Socialista, algo así. Y bueno, y después cuando estaban en Buenos Aires vino, Graciela estudiaba pintura, yo vi muchas pinturas en la casa tiradas por el suelo de Graciela después. Últimas, ¿no? Que las tengo ahí recortadas y puestas en cuadros. Y trabajaba todo el día en la librería. No, no, Graciela se abrió. Graciela no. Graciela era Julito el que no se abrió. Yo, es lo que pienso, ¿no? Es decir, yo me acuerdo que caminábamos yo peleándola por Buenos Aires y Graciela llorando, discutiéndome, ¿no? Y hablándome de Fidel y de Che y bueno, y qué sé yo, mucha inocencia, ¿no? ¿Vos qué la tenías? Y yo tenía cuarenta y... Yo nací en el treinta y dos, en el setenta y seis, tenía cuarenta y seis años. Una consulta, ¿cómo te acordás cómo te enteraste de los desaparecidos? Sí, me llamó uno de los chicos amigos de Graciela, que lo vi ahora, que después estuvo exiliado, me llamó por teléfono y me dijo, se lo llevaron a Graciela de Julio. Y nada más, y cortó. Después me citó una vez en una bar, después citó en un tren y fue mi marido, creo. Y bueno, y... Y después, al ir a buscar el procedimiento y la casa, porque Graciela por seguridad no me había dicho dónde vivían en Buenos Aires. Y era Julio Poce que les había comprado una casa. Habíamos decidido no ayudarlos, pero a Julio Poce le había comprado un departamento. Y bueno, y buscándolo, me llevaron a mí, a mi hermana y a una amiga. Yo en auto, ¿no? Se me... Dos torinos arrimaron y a mí me apuntaban de atrás y del costado y a mi hermana y a mi hermana y a una amiga la llevaron también apuntándola así. Vino una... una cuadrilla como de cinco. y nos llevaron y nos llevaron a una comisaría, estuvimos mucho, pero nos largaron. Y vos, supongo que después con testimonios y eso, ¿pudiste tener idea de cómo habían sido los hechos en el momento en que se las llevan a la ciudad? Sí, sí, sí. ¿Qué pasó? Cuando... Los poses pasaron por afuera de la casa, pero no quisieron entrar. Me dijeron a mí que había una puerta de madera maciza. Entonces fuimos Emilio Pernas, Torrás, mi segundo marido, yo y un muchacho amigo que llevaba un taladro para romper la cerradura de la puerta. Y cuando fuimos a romperla resultó que la puerta estaba toda rota y arreglada con contact marrón. Estaba toda llena de agujeros de balas de calibre muy grueso que daban a una pared del fondo. Todo coincide con lo que después me contaron. La pared del fondo por la cual Graciela... Después había un pestillito por dentro que lo abrimos y entramos. Bueno, eso era una destrucción total, ¿no? Y se robaron todo menos una cuchara, con decirte que quedó una cuchara. Pero había una última tanda de ropa de tablones de estantería de estanterías y de estametas acomodaditas como para llevárselas y un bulto de ropa de ropa atado y se conoce que hemos tocado quizás a alguien que ordenó que se retiraran porque arreglar la puerta con contact yo no lo había hasta el día de hoy no lo supe nunca. Bueno, después de adentro tuve muchas noticias de Graciela al mes llamó a una señora y dijo Graciela y Julio están bien a un domicilio de Buenos Aires cuyo número apellido muy difícil lo tendría Graciela lo había dado evidentemente un ingeniero de mayor muy mayor entonces me hablaron por teléfono y me dijeron hablaron por teléfono esa señora la encontramos tres años después en Mar del Plata la habían llevado la tuvieron un mes en el protobanco ella en ese momento cuando nos contó no sabía dónde había estado todavía bueno al hijo después lo encontró muerto entre Santa Fe y Córdoba algo así la habían llevado por el hijo estaba todavía muy asustada muy mal y después la señora además nos enteramos porque hubo en el protobanco hubo otro muchacho que parece mentira yo lo encontré en la cola de la OEA porque fíjate vos que íbamos todos los días yo no sé cómo hacía yo tantas cosas trabajaba iba a Buenos Aires qué sé yo no me puedo explicar era joven y la cola encontré a Lelio López que estaba había estado con Graciela en el protobanco que después me enteré que se lo volvieron a llevar después de denunciar en la OEA de la denuncia en la OEA y quedó muy asustado tengo una consulta disculpame después vamos a volver a este lugar vos tuviste algún tipo de relato de cómo fue el operativo en la casa cómo se lo llevan a las 3 de la mañana 3 y media más o menos sonaron muchos todos los vecinos oyeron los tiros había gritos de vecinos diciendo no los maten incluso Graciela se alcanzó a subir al techo de la puerta del frente esa puerta de una pared muy alta como de 4 metros Graciela se pudo subir al techo seguro había un guardatolo o algo y Julito cuando estaba subiendo le dieron en la pierna y cayó y Graciela se bajó del techo esa era Graciela y bueno y adentro fue igual tuve noticias de adentro porque el tercer testigo del protobanco la encontré por internet eran los de protobanco Vesubio el grupo ese escribí si alguien yo soy fulera tal etc y si alguien conoció a Graciela y a Julio bueno entonces ella me escribió un mail muy lindo que decía la madre de mi queridísima e inolvidable compañera de cautiverio y me reuní con ella amorosa la piba me vino con un ramito de flores y una cosita de chocolates y me contó todo lo bueno lo malo nunca lo pregunté porque todos lo sabemos ahí Graciela organizaba coros para que le llegaran a los torturados siempre cantaron mis chicos cantaron en el teatro argentino yo los llevaba es decir la cultura fue muy vasta es decir como el marido de Graciela estaba en el mismo lugar en el protocolo si, si, si incluso había algún guardia que los dejaba dormir juntos y dice que Graciela quería tener un hijo para prolongar su vida y y y bueno esas cosas me enteré por Cristina Comandé veo que te explicaste una una logística y una investigación y para eso debe haber caminado y buscado de una forma descomunal ya lo que me estás contando más allá de eso por eso mi pregunta es el inicio de esto y es este cómo cómo cambió tu vida a partir de la desaparición de Graciela qué pasó en tu vida qué cambió en tu cotidianidad qué cambió en tu vida digamos a partir de ahí bueno mirá si te tengo que decir el primer año yo no me explico como lo pasé en Buenos Aires tenía una empleada muy fiel en el escritorio muy buena y yo bueno realmente los recuerdos de ese primer año los pasé en Buenos Aires buscándolos y buscando los procedimientos buscando gente a quien ver cuánto político cuánto cura cuánto embajada qué sé yo cuando el otro día en el juicio oía a los testigos decir cómo qué pasó cuando vino a la Cruz Roja yo estuve me acordé de la Cruz Roja y la Cruz Roja me recibió por una avenida al fondo no me acuerdo si era Rivadavia o cual y me dio un papel para llenar y punto me acordé por los testigos que decían más o menos eso que había hecho dentro de la cárcel de la unidad 9 de los y y después bueno hasta la embajada de Israel yo tengo la mitad materna judía y a pesar de que mis abuelos eran mi abuela hacía el pinito de navidad eran libres pensadores completamente pero fui a la embajada de Israel que estaba pertrechada como para la guerra era terrible los controles que había que pasar para entrar a la embajada de Israel pero como a tal punto que la embajada cuando vinieron los israelitas en el 2001 los judíos cuando vinieron de Israel a tomar las declaraciones me citaron pero mirá vos cuando vinieron yo fui y te voy a decir porque me acuerdo la fecha el 8 9 de 10 el 9 de diciembre un domingo el 9 de diciembre del año 2001 el 10 de diciembre vinieron a poner la placa en el cementerio judío en el cual está Graciela por más que yo nunca practiqué ¿no me involcaste la puerta de miembros de la iglesia católica? uff ¿y qué pasó? bueno te voy a contar una cosa quiero terminar porque el 11 de el 11 de septiembre miento no era de diciembre de septiembre el 11 fue la atentada a las torres con lo cual ya se fue los embajadores judíos de Israel ¿tocaste a otros miembros poderosos? ¿decía gente del ejército? ¿fuiste a ver gente de la iglesia? sí fui a ver a Frondizi a la casa con tres recomendaciones eran compañeros míos de la facultad las recomendaciones fui a ver a intermedio de alguien llegaron a Balvin a Alfonsín a miembros de la iglesia fui a la curia fui allá a ver a un y yo no me acuerdo porque de iglesia viste yo ¿y alguno tuvo alguna respuesta? ah bueno fui a ver a a Graselli por supuesto que me dijo voy a ver si la chica que tiene el de Avellaneda es puede ser la rubia esa y a la semana siguiente me dijo es un hombre muy bueno la tuvieron una semana sin comer porque se fue y él se enojó mucho o sea dando a entender que la iglesia había estado dentro de los campos de concentración también cuando recién desapareció Graciela vuelvo atrás bien atrás enero o febrero hacía mucho calor del 77 cuatro madres me acuerdo de una sola que era base de las demás no me acuerdo ni quiénes eran tomamos un tren para ir a Campo de Mayo y bueno nos bajamos en la estación de los Polvorines y de la esquina no pudimos para ir a la puerta todos los datos que iban llegando eran eran ciertos Omar Rivero puerta cuatro los tengo anotados en mi primera libretita y allí nos bajamos del tren y no pudimos salir casi ni de la esquina de la estación entonces nos fuimos a la iglesia dijimos vamos a la iglesia y había un cura gordo de apellido medio alemán que nos hizo pasar primero habiendo mucha gente había esperándolo y nos hizo pasar a las cuatro y nos dijo ustedes estén tranquilas que yo soy el creador de los centros de reeducación y sus hijos van a salir bien reeducados el nombre no me acuerdo del cura ese ya se debe haber muerto era viejo y bueno y después agradece y le decí acá el señor Callejas que yo creía que era bueno fui a la casa personal de él en una diagonal que iba hacia el bosque al mediodía me di un sobre con el con un sobre del asobispado adentro una fotocopia del regimiento 7 donde decía que todos los que una orden del regimiento 7 donde decía que todos los que se dirigían al asobispado tenían que ir al regimiento 7 a pedir datos y la tengo la fotocopia y la presenté en el juicio por la verdad y bueno yo creía usted póngale coronel Suárez Mason era coronel y así entra a Palermo adentro se la guarda en la cartera bueno todos los miércoles yo iba allí incluso el día que fuimos al departamento de Graciela yo del departamento de Graciela me fui a era miércoles me fui a el día que fuimos a vaciar el departamento lo que había quedado bueno y me fui a Palermo y bueno en Palermo pude ver que era una joda estaban de joda esa era la palabra otra vez se podía decir yo una vez dije que había tenido noticias de Graciela ah eso es muy serio me dijeron en el primer piso esto lo tiene que saber el coronel y dije yo de acá no salgo no es que tuviera miedo el miedo no 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 llegué a tenerlo nunca no sé por qué no era asombro tras asombro asoramiento viste era un estado que se vivía minuto a minuto no 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 cabía el miedo y y bueno y se fue y lo encontró al coronel y el miércoles siguiente que yo fui se había olvidado ya no se acordaba más y es que tengo una pregunta ¿en qué momento te empezaste a relacionar con las madres? ya existía la organización madres ya estaban ustedes organizadas ¿cómo fue tu encuentro con otras madres? no, no mira ahora para la posteridad voy a contar un hecho que lo conté el otro día en el colegio de abogados cuando se puso la placa para de la por la memoria de los abogados que habían sufrido terrorismo de estado yo nos reuníamos en la confitería del colegio de abogados que quedaba al frente estaba distinto que ahora del viejo colegio acá en la calle 13 venía un muchacho de la liga por los derechos del hombre que era la más organizada a darnos instrucciones sobre qué caminos seguir es decir a quién podíamos ir a ver ¿por qué? claro la desorientación era era total entonces ese un día vinieron a decir no no habíamos tenido demasiadas reuniones estábamos abogados Alconada Aramburú la señora Valera qué sé yo Ogando otro escribano más Peirano qué sé yo y un día vinieron a decirnos que no podíamos reunirnos más entonces nosotros dijimos estamos tomando un té un café algo ¿por qué no? y y bueno y un día que fuimos la confitería estaba cerrada cerraron la confitería a mí nadie nunca tenía el escritorio alquilado en el viejo colegio y nunca me recibió nadie o sea me conocían perfectamente y nunca me recibió nadie del colegio más los abogados me escapaban para que yo no les hiciera firmar una solicitada por ejemplo o es decir llegó el momento que yo no fui a tribunales más mandaba a las empleadas porque tenía mucho trabajo ¿y con otras madres fuiste a plaza de mayo? ¿las madres ya habían empezado con las rondas? no después empezaron más adelante más adelante empezaron con las rondas yo figuraba como abogada en la PDH de Buenos Aires es decir mi nombre estaba con 40 abogados más o menos pero los servicios se conoce que muy exactos en aquel entonces no eran así que eso no figuraba me enteré después cuando me jubilé mandé mi renuncia incluso ya era democracia pero sí cuando empezaron las rondas empecé a ir con las madres a las rondas nunca habíamos algunas claro somos de muy diferentes caracteres de muy diferentes extracciones venimos de mundos muy distintos veníamos entonces bueno yo muy bien con Ebe de Bonafine mejor dicho Ebe de Bonafine conmigo no se llevó nunca muy bien entonces más bien que evité las reuniones en las casas de las madres no yo iba a las rondas iba y menos cuando empezaron a Ebe empezó a decir que no había que presentarse entre los organismos tanto internacionales o los nacionales que hubo después yo no estaba de acuerdo así que ya ahí bueno seguí con las madres hasta que se separaron las fundadoras fui a la constitución de las fundadoras me acuerdo en el sindicato de idones de farmacia en Buenos Aires que también había muchos secuestrados después me enteré y y bueno y después qué sé yo sí en cuanto a manifestación había y estuve claro por ahí el hecho acá me voy yo también en el tema pero por ahí el hecho de si bien la búsqueda de justicia por la desaparición de un hijo o hija es un hecho político por ahí se unían en base a algo que les había pasado que era la desaparición de hijo o hija pero era que se unían por un proyecto de país o un proyecto de militancia concreto ahí obviamente seguramente había divergencia claro 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 pareciera que esa fue la divergencia con Ebe pero bueno era muy difícil recordás alguna anécdota de de las madres y cómo se daban fuerzas cómo resistieron y bueno el conjunto te da fuerzas porque es decir yo nunca me olvido el hecho de que un funcionario bajito del ministerio de educación del ministerio de la casa de gobierno vino a sacarle el pasaporte a una periodista extranjera que estaba con nosotros no sé si era norteamericana no me acuerdo y le sacó el pasaporte y ¿sabés qué hicieron dos madres? lo agarraron al gordito este que era bajito y le estamparon dos besos acá y le metieron la mano al bolsillo y le sacaron el pasaporte en su ponente claro había unos policías ahí mirando y dijeron ¿cómo ustedes no intervinieron? dijo no tenían orden nosotros ya captábamos claro sin orden la policía no interviene ¿te das cuenta? qué sé yo después esa unión esa ida a los polvorines esa te da fuerza ¿algunas anécdotas que me cuentes como esta por ejemplo tenés más? claro y bueno no qué sé yo después ya venía la policía directamente los caballos qué sé yo qué sé yo no 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 te digo que miedo no tuve nunca no sé porque no tuve nunca miedo ¿tienes más madres tenían miedo? algunas sí algunas sí eso dependía también del carácter de cada una sí me tocó alguna que sí pero bueno íbamos en frente de la catedral nos cerraban las puertas y atropellaban con los caballos qué sé yo sí las idas esas la unión hace la fuerza es el dicho y es la realidad ¿no? vos pensabas que que tu hija incluso con las demás madres que tu hija barra los hijos de las demás también iban a aparecer en algún momento ¿qué pensaban de estos tiempos? ¿de cuándo ustedes empiezan a concientizar de que realmente bueno yo cuando se fue la comisión de la OEA personalmente ahí tuve una depresión yo estuvo mal mi hijo porque ahí realmente ya parece que elaboré porque me vino la depresión ¿años 78 fue? no no 79 79 perdón claro 79 se me fue la depresión rápido con una pastillita yo no era para ser deprimida y me vino un ataque de artritis es decir la artritis es una enfermedad autoinmune es genética pero también elaborada por el inconsciente ¿no? así que ahí es cuando vos empezás a saber eso y otra cuestión ¿cómo fueron los primeros años de democracia? ¿caminó algo? ah bueno también tengo anécdotas de haber avisado gente junto con Elba Falcone mucha gente cuando salieron los Falcone yo estaba muy cerca de ellos a pesar de que no políticamente pero estuve muy cerca de ellos y Falcone había traído todos los nombres con los que estuvo en la cacha fue que estuvieron los Falcone ahí no me acuerdo bueno y trajo las cabezas trajeron todos los nombres así que entramos a avisar gente bueno había gente que la echaban directamente a Elba a mí no me pasó sí a mí me pasó un abogado que no voy a nombrar que me sacó del escritorio cuando fui a hacerle firmar una solicitada que me sacó del brazo del escritorio y me dijo acá no quiero nada y me llevó a la calle ¿cuándo fue la primera vez que declaraste? en la partida democrática ¿qué pasaba con los gobiernos democráticos? ¿y declaraste en algún momento? no porque yo además de los avias corpus que hice en Buenos Aires en general y uno acá ante ruso a mí fue la única que ruso no me cobró honorarios porque lo firmaba yo como abogada a mi conserje le cobraron y a un conserje del colegio de abogados le embargaron la casa tuvieron que o lo unirvieron qué sé yo lo tuvieron que pagar los empleados del colegio ayudar a pagar no sé qué sería si la tasa de justicia qué es que se había no sé honorarios por qué pero fue así y y no aparte de ello ¿qué me preguntabas? en la apertura democrática ¿cómo te fue cómo le fue digamos esta búsqueda de justicia esta búsqueda de los hijos? y esa parte vos sabés que la yo creo que la doblegamos a la a la búsqueda y a la presión sobre los funcionarios pero yo no la sociedad yo tenía estaba rodeada de amigos que todos pensaban lo mismo que yo pero protegían a sus hijos y y no querían que sus hijos estuvieran en nada a tal punto que yo siempre digo que las mejores generaciones eh vinieron ahora cuando se fue el miedo son los más chicos los más jóvenes que no fueron reprimidos por los padres con miedo porque eso el miedo pasó de generación en generación por varias generaciones vos hablabas hace un rato de los juicios por la verdad la primera vez que declaraste declaraste en un juicio por la verdad en que año como fue esa sensación tuya de estar declarando y te das cuenta que eso fue una gran satisfacción poder declarar en un juicio por la verdad pero vos sabés que no me acuerdo exactamente el año que me citaron no me acuerdo bueno no importa el año pero te acordás más o menos tus sensaciones y si si fue maravilloso está en internet la declaración está toda pero fue maravilloso si yo me sentí muy bien muy bien la verdad es decir para mí yo creo que para mí es más satisfacción todavía siendo abogada poder que haya juicios que haya condenas incluso ahora que ya hay condenas ¿no? ¿sentiste que se está haciendo justicia? y yo siento que se está haciendo justicia lenta como es pero hay y además eso se está aún con los límites de los informativos que hay de comunicaciones aún con eso la gente ha tomado conciencia en general los que hay algunos que atiendo sí ¿qué? ah ¿qué? ¿está bien? ¿está? hay encargué tres mil y hay otra cosa sí este tu hija fue reconocido el cuerpo eso está desaparecido el siguiente lugar donde estuvo mi hija fue el pozo de Banfield de allí también tengo varios testimonios el primero lo escuché a Pablo Díaz en el juicio a las juntas yo estuve dentro de la sala de testigos acompañando a Anelva Falcone y y bueno y ahí me encontré con Pablo Díaz que me decía por teléfono me decía que no que no había estado nunca con Graciela y ahí Pablo Díaz me dijo que había estado que incluso un día que supieron que era 9 de diciembre y supieron que era el cumpleaños de Graciela porque pasó un guardia dijo o no sé cómo se enteraron de que era 9 de diciembre y bueno eso fue eso eso la venida a la democracia eso fue conmocionante ese juicio a las juntas qué sé yo era era poco pero era para ese momento era mucho ¿no? ¿Hoy todavía tenés esperanza de que vas a encontrar a tu hija? no 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 hace años que no jamás no no Graciela era una persona muy leal ahí adentro también por todo lo que me han contado porque estuvo hubo varios testigos del pozo de Banfield pero lo que no tengo es la última fecha eso ni la fecha del pase del protobanco que se vació para arreglarlo y hacer el banco ¿no? al pozo de Banfield y la última noticia que tengo es el 28 de diciembre del año 76 y una testigo que vive que estuvo con ella que vive en Australia no estuve una hora con ella en un bar de enfrente del juzgado allá de 8 y 50 y yo no me animo a preguntar hacer preguntas muy fuertes sino que porque es gente que está muy muy lastimada entonces es una chica que no anduvo nada bien ni anda bien creo ni anduvo en ese momento y entonces no no la presioné para decirme nada más que me decía lo que ella quería decirme nada más claro ¿qué opinás del reconocimiento social que tienen hoy las madres y las abuelas por su lucha? bueno yo ¿cómo te puedo decir? yo tengo una sensación de excesivo reconocimiento social porque qué sé yo nosotros hicimos lo que teníamos que hacer es decir no había otra no que había otra es decir que hacer todo lo que uno podía para encontrar al hijo yo creo que el mérito está en los chicos que fueron tan fieles a sus ideas pobrecitos unos equivocados unos más o menos equivocados más o menos digo ¿no? pero es decir queriendo cambiar el mundo ¿viste? con la utopía por delante pero digamos con una inocencia yo creo que fue una casa de corderos y además bien planificada desde afuera y bueno barrieron la inteligencia de la ciudad de La Plata en las ciudades universitarias fundamentalmente vaciaron sabemos ahora que los militares vaciaron las casas y vendían los objetos pero que los los militares y la policía ¿no? y los civiles fueron los de los grandes robos así desde lo personal Nica desde lo personal te pregunto ahora ¿qué te han dejado y qué te han quitado estos años de lucha? bueno mi hijo me lo dijo hace poco porque es decir tampoco se puede hablar demasiado porque los jóvenes quedaron también muy lastimados Pablo lo adoraba Graciela la quería todo el mundo Graciela y dejó una estela que la quería todo el mundo el libro ese de las poesías de Graciela revela es como un testimonio de vida de ella ella era así como como se ve en el libro como sale de las poesías de ella yo mi hijo me dijo hace poco que por suerte empezó a trabajar de nuevo en Argentina algo está en España y me dijo nosotros éramos una familia mi mamá Graciela vos y yo y destruyeron las familias destruyeron las familias todas las familias quedaron destruidas y la gente que pasó por esto y la gente que pasó por las cárceles y bueno en realidad tuvieron que rehacerse de nuevo sus vidas rehacer de nuevo sus vidas ya nunca más fueron fueron lineales ¿no? fueron eso es lo que te han quitado y lo que te han dejado ¿te han dejado algo estos años de lucha vos? sí yo creo que sí yo creo que sí que me dejaron yo siempre digo que mirá me diste la pauta porque yo siempre digo que a mí Graciela me ha enriquecido la vida es Graciela la que me ha enriquecido la vida porque me ha hecho entender comprender cantidades de cosas a mí la política me interesa y me ha hecho entender y comprender y también ¿cómo te puedo decir? conocer cantidades de personas y de gente hermosa así como he conocido gente horrorosa y conocido gente hermosa y bueno ha sido una vida distinta pero más rica y lo veo eso en comparación a mis amigos que estuvieron conmigo pero no lo han sufrido personalmente la herida no es personal ¿viste? que es diferente y son amigos que han estado es decir indudablemente han estado con uno pero que no lo han sufrido en carne propia y veo que sus vidas han es decir son más temerosos son más viejos que cosa ¿te la imaginás a Graciela hoy acá? ¿a veces pensás cómo sería hoy Graciela? ¿o no? no 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 puedo vos cuando dijiste que tenían discusiones ¿te acordás más o menos con qué trataban de persuadirla? ¿políticas? sí ¿con qué trataban de persuadirla para que se fuera o qué recibían vos bueno yo veía que no que esto terminaba como terminó ¿te das cuenta? entonces eso era y la una vez fuimos a ver a un abogado amigo me acuerdo en Buenos Aires muy politizado que sabía explicarlo muy bien y Graciela no le pudo contestar políticamente y salió llorando de rabia porque no le podía contestar políticamente las cosas que le decía y él hablaba de Allende de Chile y le explicó toda la evolución que esto podía tener y Graciela salió llorando de bronca ¿no? porque no le pudo rebatir no lo pudo rebatir pero claro eran chicos idealistas que creían que bueno qué sé yo que podían que podía venir un mundo mejor digamos digamos lo vamos a usar y vamos a trabajar varias cosas pero en realidad la apuesta máxima de este trabajo es que esto en 30 años lo estén mirando otras generaciones que hoy no pudieron compartir esto con nosotros ¿no? con vos por supuesto y yo con las generaciones más jóvenes pero alcancé a compartirlas a ustedes a admirarlas a compartirlas ¿no? en un montón de cosas estas generaciones pensando en 30 40 años cuando estén mirando esto porque esa es la idea esto va a ser un archivo de la universidad pública al servicio de toda la sociedad o sea que esto dentro de 30 40 años alguien lo va a estar mirando ¿qué les dirías a esas generaciones? bueno yo viste les diría yo siempre soy sigo siendo idealista y es decir quizá sea de familia yo creo que que hay esperanzas que cada vez que se tornan difíciles no sé si cada vez más difíciles o no pero que siempre cada uno tiene que luchar por sus ideas y sus ideales en el lugar en que esté y por mejorar lo que tiene lo que tiene cerca ¿no? lo cercano y lo que crea con más el que se crea con más fuerza lo lejano políticamente es decir yo creo en la política me parece que está bien participar en la política y que la gente de buen pensar y la gente bien intencionada lo tiene que hacer y le tiene que interesar a todo el mundo la política porque evidentemente la vida es política ¿no? Mica querés agregar algo más para finalizar algo que quieras decir que no dijiste o no yo ahora no me acuerdo pero el libro vos decís después ahora lo que te vamos a pedir un objeto bueno pero algún objeto particular que te recuerde a Graciela a Graciela me recuerda y todo me recuerda esa bandejita de figuritas de de figuritas de cerámica que las hizo muy chiquitita ahí tengo cuadritos que los hizo Graciela aquella lámpara la hizo Graciela aquella taza la hizo Graciela la pintó Graciela que que se yo tengo una lámpara por ahí que hizo Graciela de cerámica manualmente con el barro de Graciela los que los que fueron a buscarlas escribieron en las paredes el barro con que trabajaba Graciela sin horno en Buenos Aires escribieron vivan las fuerzas conjunt ¿no? alcanzaron a poner conjuntas las que vieron en las paredes ¿sí? ¿me ibas a decir algo? no, no, no y después qué sé yo tengo las fotografías de Graciela por todos lados yo sabés que íbamos a pedir ahora yo igual voy a ir al baño mientras si querés pensarlo buscarlo nos gustaría que elijás un poema un poema y lo leas ¿puede ser? y bueno uno que vos elijas yo me puedo pasar al baño si pasa por allá tenés dos baños ¿qué? no, no todos mirá esta fotografía acá la puse por un amigo de Graciela que en la primera edición dijo ¿cómo? Ñeca no está en Italia que mandó mi hijo desde España tengo el hijo en España es físico y se fue en el 88 porque se cansó de las huelgas estaba en la Cenea en la Conea se cansó de las huelgas de Alfonsín y dijo me voy se casó y se fue y después llegó caballo y dijo que los científicos se vayan a lavar los platos el año pasado o el anteaño me dijo que fue diploma de honor de física porque viste son así ¿y ahora volvió? no, 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 no ya no puede los hijos nacieron los dos allá es profesor investigador lo que hizo sí es estar trabajando con Argentina está trabajando porque la tesis de él fue en el 90 que se le alabó un premio novel japonés allá que los españoles decían pero no sabemos si fue él porque lo dijo en japonés me dijeron cuando yo fui la tesis era sobre nanopartículas en el 90 y sigue en nanotecnología ahora que está de punta entonces bueno está trabajando con el INTI con el INIFTA que se yo y vos sabés que tanto quería Ana Graciela que me encuentro con la hermana de este Urcade en Malvinas me reconoce y me dice vos sabés que estaba tan enamorada de Graciela era chiquito tenía 9, 10 años estaba tan enamorada de Graciela que una vez arrancó una foto de la plaza San Martín y la tiene en su casa porque no se vieron más después pero ella era la jefa de la barra que escribió esta cartita a los 10 años y si tuviera que elegir una ¿cuál le gustaría leer? ¿cuál? esto parte eran de los de los ves acá era el rostro más parecido que nunca Graciela que poesía y yo no sé por qué elegí uno el que quieras y son tan lindas hay tan lindas sí quisiera leerlas todas pero bueno no podemos una triste aunque es difícil morirse después de tanto hablar puedo pensar que me muero y están muertos por estar a ese viejo de barba muerta la muerte lo quiso matar y lo mató el vino que le dimos los demás a ese pibe de patas flacas y de manos de no comer más el hambre y nosotros le mostramos que hay otra cosa además de la muerte que se puede notar por eso muero porque mis manos están hartas de matar de matar gente de matar paz de matar agua de matar pan y ojo no muero al pedo yo muero porque quiero morirme no más y vos también otra más y no jodimos más como en los recitales pintaba pájaros rojos es esta la que le pusimos si hubiéramos sabido que había tantos pájaros rojos en internet no le hubiéramos puesto pájaros rojos porque para encontrar las cosas del libro hay que poner Graciela Pernas Martino libro pájaros rojos así la encontrás pero si ponés pájaros rojos en la China en la India en Ceylán qué sé yo querés elegir otra la que quieras espérate hay una muy bonita creo de lo que es muy lindo es la contratapa hay dolores que han perdido la memoria y no recuerda que son dolores la contratapa que hizo Laura Esponda habla también de si las primeras son las más querés leer la contratapa no claro porque ahí está más ¿cómo es la historia del libro Ñica? contame esa pregunta bueno resultó que Graciela me dejó una caja que yo siempre tuve varias cajas una caja llena de cuadernos boletines volantes billutería muñecas un guardapolvo del secundario firmado o del primario qué sé yo había de todo en esas cajas y papelitos que un día los chicos revisándole a los amigos separaron dos poesías que yo publiqué en Página 12 entonces había yo no me animaba a revolver esas cajas entonces sabíamos que había poesías entonces cuando fue el juicio al cura von Bernich el que tiraba a la gente del río me encontré con Gustavo Oliva que era de la misma promoción de Graciela y fue dos años compañera de Graciela y rector de Nacional aclaro y le digo ¿valdrá la pena Gustavo? tengo poesías en unas cajas de Graciela todo lo que hacía Graciela valía la pena cómo escribía cómo dibujaba todo me dijo entonces en un segundo intervalo porque declaraban la mujer y la cuñada de él que estuvieron en Arana y me presentó a las chicas a las hijas de él la mayor un bomboncito de 22 años se ofreció a tipearlas y trabaja y estudia en Buenos Aires y venía los viernes largaba el bolso y tipeábamos y yo traducía porque muchos estaban manuscritas porque muchos eran papelitos que yo recogí de entre los escombros de la casa había otras que estaban escritas a máquina numerada fechada otras no a mano y bueno y ella después se pasaba hasta las 2 o 3 de la mañana en Buenos Aires ordenándolas según le parecían habían sido los sentimientos de Graciela como había transcurrido la vida de Graciela y bueno y después yo buscamos busqué una escritora para que diera su evaluación del libro le encontró Valor Literario una profesora de Buenos Aires de la UBA y de Quilmes y y bueno y corrigió alguna puntuación y después se me acercó una diseñadora que no vivió nada de esto pero le interesó el tema y puso dentro los dibujos de Graciela en blanco y negro los hizo pero fue la que Graciela dibujaba maternidades oye escuchas como tiemblan los colores detrás de las cosas los suaves sonidos veo en las sombras unidas sus manos sus ojos perdonan y sus labios son rosas a pesar de todo lo que nos daba y lo que nos sobra y nosotros nada le dimos hasta ahora siempre la tendremos lejos y cerca soy yo con la lucecita que a pesar de ser indefensa nos puede resguardar y endiviarnos la vida mamá si y un alegre me pedís no si hay alegres si hay una cómica incluso que no sé si la habrá sacado de algún lado hay otra por la madre en su día tu sombra me sigue y me atraviesa como una suave fragancia que devuelve al débil la fortaleza yo que todas las noches montada en un sueño intangible vuelo al espacio y te traigo la luna para que tú le enseñes a no ser tan fría y si mis dedos pudieran deshojar mi vida dormir en un pétalo un pétalo por tu recuerdo un pétalo en el corazón de las madres un pétalo en el verso del poeta un pétalo en cada estrella presencia tu ausencia niña bien niña bien que en las pistas y en los cócteles chamullando de avistóteles seguís dejá Castro dejá Sartre Schopenhauer y un laburo conseguís cosas del juego oficial no baratas ni sencillas te deja el estado en patas y después te regala zapatillas ¿viste qué? ¿tiene la actualidad? ¿sí? es bárbaro es lo que me decía este muchacho que va a hacer la cantata me decía que es atemporal el libro que este tipo de libros son es increíble acá esto cálculos simples un comunista más un obrero menos salarios igual huelga un Héctor más un Vicente más un Juan igual 49% una persona más mugre más collares menos estudio hippie igualdad menos propiedad privada más Mao Marx o menos igual más tío más poncho más Madrid más artistas charter a España estudiantes menos estudio más vacaciones igual apoyo a los no docentes qué sé yo cálculo simple se llama ese ese es de Graciela también qué el cuadro que tenemos acá es de Graciela y uno a Julio tiene acá qué sí hecho por ella las baldosas hechas por ella vamos a tomar aquel disco también no aquel disco fue una pelea a muerte en Villa Gesell que tuvimos porque era carísimo y Graciela quería que yo lo comprara y ganó Graciela era de Onix ¿viste? Onix como se llama aglomerado es pesadísimo era muy caro y entonces nos peleábamos bueno la sacamos de ahí y le hacemos un poco ¿cómo se va a poder conseguir estos video ¿cómo? ahora me va a dar los que quieran porque yo mañana justo voy a un mes voy a ir el Derechos Humanos va a hablar Verónica Piscón la oficia la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia la Secretaría de Derechos Humanos de la Municipalidad el Senadores estos chiquititos son de Instagram en todas las casas había cosas hechas por ella yo de mi construido y después trabajaban la cerámica a mano después con ono una ceramica Pablo me dijo pero no me estuvo normal o sea que no íbamos a ir yo que íbamos a salir juntos y cuando bajó y porque cuando bajó encantado con los antropólogos les ofreció si querían ayuda desde España y porque no se va a favor ni la pasan tampoco porque nosotros realizamos a su bienestar porque me hablaba la Secretaría de Derechos Humanos que necesitaban un pañín de Derechos y luego recorrer los otros Derechos para los otros ciclos de Derechos de Derechos y y sin ningún pariente que lo que había dicho la madre la hija la única hija que quedó y no es que sea Gracias. 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 ¿Qué es la hermana? Esta. Esa era muy chiquitita. Acá hay un cuadro que parece de mi rojo. No, pero esa es mi nieta. ¿Dice P o dice G? P. P. Y la bandocita esa también, desde cuando era muy chiquitita, horneada. Un torneo azulé horneado. Mirá este, que lo rescaté de un papel. Tendré que haber estudiado ya sabes. ¿Y si? Modigliani. Modigliani. Ay acá, muy bien. Me quedé porque acá está ella, Modigliani. Dice que me parece Modigliani. Para que la vea. Eh, mirá. ¿Es un libro? Sí. Aquí en Modigliani, sí totalmente. Y las figuras del libro también no vienen dentro de ellos. Entonces la recorté de modo de hacer tres cuadros. Esas fueron de las pinturas que estudiaban en Buenos Aires. Claro. Está bueno, sí. Sí. Yo tenía la casa, que era el escritorio, lo que era. Yo era la casa de mi hijo. ¿Está el automático? No, poné. No, 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 no. No, no, no te estoy. ¿Cómo es? Ahí la va a tener un ratito. No, 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 no. ¿Está el automático? ¿Está el automático? Ah, eso está el automático. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. ¿A vos te gustan los víctores? ¿A vos te gustan los víctores? ¿Claro que me gustan los víctores? ¿Cómo no me gustan los víctores? Son lo más grandes que hay, ¿no? ¿Y fue lo primero o lo único? Segundo... ¿Tú querés pasarla? No. Vale, ahora. Yo tenía un libro con todas las canciones de los víctores. No me acuerdo si en inglés o en castellano. Y se lo llevó, me dijo Pablo, el barrio albamonte. Prestado. Y qué señores. El barrio anduvo por... ¿Por dónde anduvo? Por Holanda, por... Por... Por México. Exiliado. El barrio fue que cayó a casa. Eso me olvidé de contar. Cayó a casa... Después de... La habíais llevado hacía... 15 días a la anciana. Y le dije, vale, ¿qué haces? No. La lectura... La lectura también lo fue. Y... Le digo que... A mí me sentí como a los chicos, como a los papás. Y salí con la escoba. Yo no había venido a la casa. No. 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 No.